Cuando era jovencita estuve unos años en Buenos Aires, bueno, como la oveja busca el monte, he vuelto por acá. A mí el campo me encanta, por eso vivo aquí en esta zona, porque nadie me va a sacar de mi lugar, donde tengo todo, mi casa, mis cosas, no me gustaría, el día que me vaya va a ser. Bueno, yo soy pequeña productora que vivo aquí desde hace, de toda la vida. A mí me gusta esto, a veces mi hija me dice, mami, ¿por qué no le dejás, Paulo se llama a mi hijo, le dejás a Paulo en la chacra y te venía a vivir al pueblo? No, le dije, yo me quedo en la chacra, acá a mí me gusta, acá estoy desde que me crié acá y me casé y crié a mis hijos y acá voy a estar. Lo que nosotros vemos es que el acceso, por ejemplo, a la educación, a la comodidad en muchas cuestiones, termina definiendo a la mujer y se terminan trasladando para que su hijo tenga derecho y pueda acceder a ciertas cuestiones y acceso a cuestiones, a la luz, a la luz que le va a permitir no pelearla tanto y poder tener la carne ahí sin que se le pude. O sea, factores que son básicos, estamos hablando de luz, agua, educación, pero que hacen que la mujer determine que se quede el hijo, que no se vaya al pueblo a terminar sus estudios y de generar ese ambiente para que el hijo se quiera quedar a seguir produciendo. Hay chicos que les gusta mucho el tema de animales, de las plantaciones y no se quiere ir. Dicen, no, yo no quiero ser otra cosa porque me gusta esto. Yo creo que los chicos tienen que estudiar, tienen que formarse y depende de la carrera que hacen, pueden devolverle a la tierra, ¿no es cierto?, y cómo, y volver a sus origen. Por ejemplo, si usted es ingeniero agrónomo, pero sus padres viven en la chacra y usted heredó alguna chacra o compró alguna chacra, usted todo eso que aprendió lo puede invertir en esos conocimientos que a la vez va a dar mano de obra, a la vez va a crear una fuente de trabajo. En paralelo, nosotros estamos acompañando a las familias en un proceso del arraigo de los jóvenes con programas que tienen que ver con los jóvenes, programas productivos, de inserción productiva en el campo de ese joven. Está bueno que las jóvenes vuelvan, creo que las mujeres jóvenes tienen que seguir la apuesta de sus madres, de distintas formas, pero sí, seguir, seguir, no abandonar la lucha de vivir en el ámbito rural, que es tan lindo, te da una libertad y una independencia que no te la da ninguna ciudad, digamos.